Estamos de pieza con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir. Estamos de pieza con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Eliana Carrasco Correa en su tercer aniversario. Intención de la familia. Tengan todos muy buenos días. Buenos días Padre. Qué bueno poder estar reunidos nuevamente aquí en torno al altar del Señor para celebrar el gran sacramento de la Eucaristía. Vamos a colocar en las manos del Señor nuestra vida y a pedirle hoy de manera especial en el día en que estamos celebrando la memoria de Santa Faustina, que nos regale a cada uno de nosotros su don de la misericordia para amar a los hermanos. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Tú que fuiste enviado a sanar los contritos de corazón. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Tú que viniste a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Dios Salvador nuestro, para que en la alegría de la conmemoración de la Virgen Santa Faustina, aprendamos a servirte con amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que lo recibieron, sea anatema, cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre. Jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alianza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. La voz del Señor resuena poderosa, majestuza es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuza es la voz del Señor. Les doy un mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros como yo los he amado. La voz del Señor resuena poderosa, majestuza es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuza es la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, la celebración de esta Eucaristía está inundada sobre todo del amor y de la misericordia de Dios. Hemos escuchado el pasaje del Evangelio que nos describe quizás de mejor manera cómo debe de ser nuestra forma de atender a la caridad cuando otra persona vemos que está necesitada. Es un derroche de misericordia lo que este hombre hizo con aquel que encontró en el suelo. Primero, recordemos que los samaritanos no se los llevaban muy bien con los judíos y antes de él habían pasado dos hombres que uno podría pensar que son aquellos que tienen la responsabilidad de querer cuidar y deber ayudar a los demás. Pero aquel, el que menos esperaban, un samaritano fue el que tuvo la misericordia con el hombre que está en el suelo. Miren qué curioso eso, parece que es lo mismo que nos sucede a veces a nosotros. La persona que menos nosotros pensaríamos, que menos creemos, es aquella que nos brinda una mano amiga y nos regala la misericordia que aquellos de los que nosotros tanto esperamos a veces no ocurre. Este pasaje que hemos encontrado hoy nos habla profundamente a nuestra forma de vivir la fe. Es como aquel joven que está perdiendo materias y está muy mal en el colegio y su familia lo juzga, lo trata mal por haberle sucedido esto. Y nadie toma la iniciativa de decirle, vamos a estudiar, yo te voy a ayudar. O es como la persona que está enferma o anciana y ya quieren dejarla a un lado, estorba a veces incluso para la familia y las personas que menos pensamos terminan quizás ayudándola. Es lo mismo que hemos encontrado en este evangelio. Nosotros a veces con aquellos que tenemos cerca, a quienes nosotros tendríamos que cuidar más, los descuidamos, los dejamos a un lado y dejamos que simplemente sufran en su angustia y en sus problemas. Si hay algo que caracteriza el amor verdadero, el amor que es puro, es que una persona que en verdad ama dedica tiempo y esfuerzo. Cuando uno ama, uno quiere entregarse al otro, uno quiere estar con esa persona, uno quiere regalarle de lo que es más valioso para sí, que es su tiempo. Pero cuando no se ama, no se encuentra tiempo, no hay oportunidades, siempre se está ocupado. Y ni hablar del esfuerzo, cuando uno ama, verdaderamente se esfuerza porque la otra persona esté bien. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a reevaluar nuestra forma de amar y a entender que cuando amamos a alguien o cuando amamos un proyecto, hay que entregarle nuestro corazón, nuestro tiempo y todo lo que somos para que esta persona pueda estar bien. Así lo hizo el samaritano, no solo lo cuidó, sino que pagó para que lo cuidaran mientras él volvía. Él entendió que esta persona lo necesitaba y que su corazón tenía la capacidad de dar. Hoy celebramos el día de Santa Faustina, una santa que ha sido llamada la Secretaria de la Misericordia Divina. Ella, en su diario y en su vida, nos dio a entender muchos mensajes, pero podríamos resumirlo en esto. Jesús está sediento de darnos de su misericordia y Él no hace reparo, así seamos los más pecadores. A nosotros también nos quiere amar. Hoy es la oportunidad para decirle al Señor, Señor, yo también quiero que Tú cuides de mí y que sea Tu amor, Tu paz y todo lo que Tú tienes lo único que me ayude a mí a verdaderamente a seguir adelante. Que Jesús sacramentado y que María Santísima nos enseñen a cada uno de nosotros a poder vivir de la misericordia para darla también a las demás personas. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el brillador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Ahora hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al proclamarte admirable Señor en la Virgen Santa Faustina Suplicamos humildemente a tu divina majestad Que así como sus méritos te fueron gratos De la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario De nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria cantando Santo, Santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Todos los obispos y pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección En la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección En especial De Eliana Carrasco Correa Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te es misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como una familia Que somos Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo Nos enseñó Madre nuestro Que estás En el cielo Santificado Será Tu nombre Venga Nosotros Su reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mar Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mar Líbranos de todos De todos los males Y concednos la paz En nuestros días Para que vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Porque tuyo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Amén Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Que el Señor Esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado de este mundo Ten piedad De nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por todos los días De mi vida Queremos darte gloria Y alabanza Y alabanza Levantando nuestras manos Exaltándote Señor Queremos darte gloria Darte gloria Y alabanza Y alabanza Y alabanza Levantando nuestras manos Exaltándote Señor Grande eres tú Grande es tus milagros Solo No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Grande es tus milagros Solo Y hay otro como tú No hay otro como tú Yo vengo a darte gloria Y alabanza Y alabanza Levantando nuestras manos Exaltándote Señor Y queremos darte gloria Y alabanza Y alabanza Y alabanza Y alabanza Levantando nuestras manos Exaltándote Señor Grande eres tú Grande es tú Su milagro son No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Grande es tú un milagro son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Oremos. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Faustina, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la Eucaristía. Saben que siempre oramos de manera especial por todas las personas que están de pronto en las clínicas o en sus casas con alguna enfermedad. Por todos los adultos mayores, para que el Señor los bendiga y los proteja. Qué bueno que hoy durante el día o a las tres de la tarde pudieran hacer la oración de la Divina Misericordia hoy día de Santa Faustina, pidiéndole al Señor que le regale la gracia de poder restaurar y renovar cualquier situación difícil que haya en su interior. Y así cada uno de nosotros también podamos decirle al Señor, Señor Jesús, en ti confío. Que esta bendición llegue a ustedes y se haga extensiva a todas sus familias. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad. Guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad de alegría de Cristo no ¡Gracias!